cuarto cambio de gabinete maría costanza garcía será mientras porque la actual viceministra de infraestructura se desempeñó en el cargo de directora encargada del invias y es especialista en tránsito y transporte el presidente gustavo petro anunció en su cuenta x la salida del ministro de transporte william camargo y en su lugar declaró la llegada de maría costanza garcía actual viceministra de infraestructura como la nueva jefe de cartera maría costanza garcía será la nueva ministra de transporte le agradezco a william camargo su dedicación y esfuerzo adelante con los perrocarriles y los caminos vecinales aseguró el jefe de estado maría costanza garcía alicastro cúcuta 1977 es ingeniera civil de la universidad de la salle especialista en transporte de la universidad nacional de colombia y magister en gerencia para el desarrollo de la universidad externado de colombia tiene más de 20 años de experiencia profesional al servicio de lo público con una reconocida trayectoria en temas relacionados con planeación formulación estructuración diseño e implementación de proyectos de infraestructura transporte y movilidad urbana sostenible entre los cargos más relevantes que ha desempeñado en su territorio profesional se cuentan viceministra de infraestructura del ministerio de transporte directora encargada del instituto nacional de vías y envías secretaria distrital de movilidad de bogotá directora de transporte e infraestructura de la universidad estatal de movilidad de bogotá directora técnica de proyectos del instituto de desarrollo urbano y y consultor a entidades públicas y privadas otros cambios de gabinete el anuncio al mandatario se produce en medio de una reorganización ministerial que fue anunciada hace dos semanas desde suiza y que comenzó a implementarse este fin de semana en primer lugar se informó sobre la salida de luis fernando velasco del ministerio del interior sin que se haya revelado aún quien ocupará su lugar luego el presidente confirmó la renuncia de néstor osuna del ministerio de justicia siendo reemplazado por ángela maría buitrago quien formaba parte de la terna para fiscal general finalmente este martes por la mañana se anunció la salida de jennifer mújica del ministerio de agricultura siendo su sucesora marta carvajalín se espera que en los próximos días se den a conocer más cambios